En un gran porcentaje avanzan las obras del hundimiento de la avenida Colombia, a 11 meses de iniciados los trabajos de construcción. Este proyecto realmente está en un 63%, deberíamos estar en un 45%, pero lo más importante de este proyecto es que se ha ejecutado a ritmo acelerado gracias a la participación de todos los trabajadores y de los mismos ingenieros de la empresa. A mitad del próximo año se espera esta mega obra, una de las más importantes que se desarrollan en Cali, esté lista y a disposición de los caleños. Para mayo o junio del próximo año, como ustedes pueden ver el proyecto ya está del otro lado, pero hay que hacer la parte de superficie, hay que fundir la losa, hay que hacer los acabados y esto es algo más demorado. El túnel está conformado desde la calle 11 hasta la calle 5, este sector ya cuenta con losas de fondo, muros, vigas y otras intervenciones. En este momento el avance de esta obra, el hundimiento de los 650 metros lineales que tenemos de deprimido, tenemos 500 metros ya en buen porcentaje de avance, ya estamos colocando las vigas, ya estamos próximos a terminar la colocación de las vigas aéreas y las prelosas para darle terminación, pues ya la losa supervivencia. En la entrega del cuarto informe técnico del hundimiento, el alcalde rindió homenaje a los obreros que han logrado avanzar en el proyecto y poco a poco convertirlo en una realidad.